Tenemos una llamada del líder de este programa. Una interrupción. Una interrupción, una acotación especial. A breve, breve, Iván Ruiz. Y tenemos a Iván Ruiz en la línea. Iván, primero mi saludo, mi cariño y mi respeto. El senador la tenemos ahora. El senador Paliza de Puerto Plata, nos va a hablar acerca de la situación que está viviendo allí. Buenas tardes, senador. Bienvenido al show del mediodía. Muy buenas tardes a todos ustedes y al pueblo dominicano que le sigue cada tarde. Para mí es un grato placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Decirles que Puerto Plata ha sufrido o ha vivido una semana de intensos aguaceros cuya acumulación de agua es tal que ha hecho que gran parte de nuestras vías de comunicación de nuestras plantaciones agrícolas, de hogares, hayan sufrido impactos negativos importantes. Nuestra ciudad está inundada o ha sufrido grandes inundaciones. Nuestros ríos se han desbordado y Puerto Plata vive un estado de excepción bastante, digamos, dramático e importante. No visto en la historia reciente de Puerto Plata la cantidad de agua que ha caído en pocos días. Estamos en la gobernación de Puerto Plata, unidos todas las autoridades de la provincia sin colores, con la intención de planificar los esfuerzos con miras a los próximos días, así también dar socorro a los ciudadanos de buen nombre de nuestra provincia que se ven afectados por esta realidad. Senador, usted propuso... Han llegado ya los técnicos del Ministerio de Obras Públicas que anuncian un fuerte esfuerzo por parte del gobierno central y de ese ministerio para restaurar y mejorar las vías de comunicación de Puerto Plata y poder atender los daños que ha causado este fenómeno o estos fenómenos naturales en la última semana en la provincia de Puerto Plata. Julio. Salvador tiene una pregunta, senador. Adelante, Salvador, rapidito. José Ignacio, gente, los seres humanos, la persona en Puerto Plata, ¿qué daños hay que tú conozcas, que sepas, si hay heridos, si hay muertos, desplazados? Hasta ahora no se reportan fatalidades. A Dios, gracias, no. Esto porque Puerto Plata, como ha sufrido durante días de lluvias y no ha sido de un golpe repentino, sino algo que ha venido escalonado, creo que la gente ha tenido algo de tiempo para cuidarse y protegerse. Pero sí hay muchas casas afectadas, muchas que han perdido los ajuares de su hogar y otros han vivido de momentos, digamos, de mucho miedo por las crecidas de ríos y demás. Y sí, la gente se ha visto, sobre todo el ciudadano común, ha vivido de forma muy negativa para su vida este fenómeno. Pero no puedo decir que hasta el momento haya pérdida de ninguna vida. Y ojalá que... Porque no cesa de llover, sigue lloviendo. Claro. No suceda nada por el estilo en los próximos días y que nosotros podamos, bueno, arreglar los daños que materialmente hemos vivido, pero no así de vidas humanas que se hayan perdido. Muchísimas gracias al senador José Ignacio Paliza desde Puerto Plata, que nos está hablando sobre esta situación, informándole al país lo que está sucediendo en esa provincia. Estaremos dándole seguimiento a todos estos hechos lamentables y ojalá que la naturaleza pueda ceder y que no se pierdan vidas. No, y utilizar los medios de ustedes para que los puertoplateños que nos están viendo, pues yo sé que hay un esfuerzo ciudadano importante por recuperar las barriadas, limpiar y ayudar. Pero es un momento todavía de precaución y que debemos todos estar en el cuidado de nuestras familias, de nuestra propia integridad y de nuestros vecinos. Y por tanto, que seamos todos muy prudentes en las próximas horas. Y del gobierno central, que ya hemos conocido, ya de esfuerzos que comenzarán a impartirse, pues que sigan, ¿verdad?, de manera puntual viendo hacia Puerto Plata. Senador Paliza. Y podamos atender estos problemas. Nosotros estamos aquí juntos todos con un solo color. Claro, senador y dos todos. Senador Paliza, sabemos que usted ha encaminado gestiones para que declaren de emergencia la provincia de Puerto Plata. ¿Ha prosperado esa gestión? Bueno, en mi opinión lo estamos. Sin embargo, los técnicos, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas, me han hecho ver la necesidad de hacer un levantamiento y una evaluación más profunda antes de encaminar esfuerzos mayores en ese sentido. Y creo que es inteligente, ¿verdad? Y es prudente. Gracias, senador, por estas informaciones. Pero sin embargo, Puerto Plata, no hay duda. Que vive un momento de decepción. Gracias, gracias por estas informaciones. El show sale para todos.